Así es amigos, visité Mazunte en Oaxaca y fue un viaje increíble, viví experiencias inolvidables como ver ballenas, tortugas, una orca asesina, me corté el primer día que llegamos allá a la playa, pero sin lugar a dudas lo mejor de esta experiencia fue ver el atardecer en Punta Cometa, es una vista preciosa y si pueden tienen la obligación de ir y vivir esta experiencia por ustedes mismos, pero bueno, este canal va de tragos y en Oaxaca no podíamos perdonar al mezcal, es por eso que nos fuimos al restaurante Estrella Fugaz, en este restaurante vas a encontrar comida deliciosa, está a unos pasos de la playa el rinconcito, la atención es muy buena, el ambiente en general es muy rico, aquí pues bueno, encuentras comida de todo tipo, no, ribay, arrachera, pulpo, hamburguesa, pescados, de todo tienen y ellos conocen la fuerza del mezcal, es por eso que encontramos varios tipos como el tovalam, tepestate, jabalí, espadín, gusanillo, cuixe, que en otro vídeo vamos a hablar de todos ellos, vamos a hablar sus diferencias, sus características, las variedades que tienen, los tipos que hay y todo, pero en este vídeo si no sabes tomar mezcal, aquí te voy a enseñar cómo tienes que hacerlo, entonces nos vamos a sentar para que nos traigan nuestro mezcalito y de paso vemos esta vista maravillosa a orilla de la playa, bien, lo primero que vamos a hacer es comer un cítrico, esto sirve para limpiar nuestro paladar y poder degustar mejor el mezcal, después tomamos nuestro mezcal y le damos un besito, no sean abrazados, un besito, mantenemos el mezcal en nuestra boca, nos lo tragamos, jalamos un poco de aire para sentir toda la fuerza del mezcal y vaya que está bueno y qué les parece esta hamburguesita para acompañar el mezcal, delicioso de lajedidad ideal, el mezcal en nuestra boca y les parece la Barriga, mira así la estrella fose dicha Odyssey, ¿no?